Bueno, contanos más o menos cómo fueron estas primeras etapas de la Vuelta. Bueno, la verdad que han sido unas etapas muy rápidas y a la vez muy duras. Me ha gustado muchísimo correr con grandes figuras como las que han venido a esta competencia, ¿no? Estoy disfrutando todo esto que estoy pasando porque la verdad es un sueño cumplido y bueno, espero que tengamos lo mejor para mi equipo, ¿no? Bueno, de las etapas que ya pasaron, ¿cuál fue la más dura? La etapa de ayer de Punta Negra, esa me pareció muy dura pasar las cuatro subidas. Ya en la última no me dieron mucho cuerpo y me largaron en la última recién, pero aguanté las primeras vueltas y así que bien. Y de las que se viene, ¿cuál crees que puede llegar a ser parecida a la de ayer? Y la del Colorado, esa es la más dura de la vuelta, ¿no? De las, como decías, de los ciclistas del extranjero, ¿qué aprende uno? De estando tan cerca, ¿no? Y participando en una misma competencia. Y se aprende muchísimo, por ejemplo, al horario, ves que el horario que van comiendo ellos, que se van hidratando, se van hidratando de a poco, nunca se hidratan de más, como acá lo hacen varios ciclistas, y se va aprendiendo eso, el tema de la comida, y bueno, cómo se ordenan en equipo, la verdad que es muy buena experiencia. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la nota. Te pido...